Muy bien comercial Bueno voy a comenzar, ya saben que a mi no me gusta tirar mucho rollo Entonces voy a comenzar con gel Gel rosa, voy a utilizar un pincel tipo lengua de gato Este es un pincel que yo tenía así como que de tercera dimensión De esos que se van abriendo Entonces simplemente voy a empezar a dar pinceladas Y a la tercera pincelada voy a tomar un poquito de gel morado Entonces soy la tercera La cuarta Y mi quinta pincelada Dependiendo de la marca que utilicen de gel Es con lo que lo van a, vamos a hacer un tipo de acuarelita Entonces dependiendo con que gel lo utilicen Bueno vamos a utilizar el método para acuarelarlo Yo en este caso voy a utilizar un gel transparente Porque este gel que estoy utilizando para hacer mi flor No se presta acuarelarlo con Con alcohol o algo así Entonces nada más voy a dispersar lo que es mi último pétalo Sí, y lo voy a llevar a curar a lámpara Mientras voy a utilizar un delineador Para lo que serían las líneas con las que voy a definir mi flor Mientras les quiero comentar que bueno pues hay otros videos En este canal que pueden seguir viendo por si les interesa Y no olviden suscribirse, darles deditos arriba y todo eso Tengo la cámara un poco cerca, estoy instruando celular y la verdad se ve muy padre Entonces quise aprovechar para hacerles algo así como más definido Y mientras aprovecho para enseñarles mis uñitas Con efecto terciopelo y efecto crochet Ambas ya se los enseñé, ya se los dejé ahí en otro videíto Aquí también esto es efecto terciopelo Y se ve bien, bien bonito ¿Sí? Bueno pues una vez transcurrido el tiempo de lámpara Lo que voy a hacer es que con, igual con gel blanco Voy a empezar a delinear mi flor y a darle definición Voy a empezar por el centro Por marcar un centro Y luego posteriormente bueno voy a empezar a delinear Con la pura puntita de mi pincel Lo que serían los pétalos de mi flor La verdad se ve bien bonita Espero que les guste Aquí la tengo Entonces Vuelvo a contornear Y vuelvo a jalar así unos pelitos Vuelvo a contornear otro Otro pétalito Y vuelvo a jalar así otros pelitos Y luego Vuelvo a contornear Otro pétalito Y el último pétalito Que fue el que acuarelé Le da un aspecto bien bonito El acuarelado Muy bien Aquí podríamos darle algunos toques Si quieren con negro también O así se ve muy bonita Voy a tratar Voy a dárselos con negro Quiero decirles que lo que estoy utilizando Para 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 Como pintura pues No es nada más y nada menos Que gel este color Y pues en esta ocasión Los que yo estoy utilizando Son de una marca Muy económica Que pueden utilizarlo O sea no nada más es utilizar los geles Para hacer una uña de un solo color Le podemos sacar partido Entonces una vez que ya hice esto Además voy a aplicar unos pequeños detalles Muy finitos Esto lo voy a hacer con esmalte Sobre la misma flor Para darle mayor definición Y bueno pues ya aquí tenemos un diseño Al que yo creo Le podríamos sacar Mucho partido Aquí ya lo único que necesitamos Es meterlo Ponerle finish Y meterlo a la lámpara Ya no necesita nada más O podríamos darle algún toquecito También con Con glitter en el centro O en la base O algo así para que brillemos Voy a utilizar un poquito de glitter Nada más por no dejar Porque a mi me gustan mucho los glitters Más que las piedras Vamos a dar unos toquecitos Así como perdidos Y la verdad es que se ve bien bonita Deberían Ay no se ve muy bonita Con esos toquecines que le di Es acuarelado Miren que bonita se ve Bueno pues Espero que les haya gustado Este Por ahí déjenme sus comentarios Quiero dar las gracias Porque ya somos 200 Bueno ya son 200 Mis seguidores Me siento bien contenta Porque de un mes para otro Este Se multiplicaron Y la verdad Eso me tiene bien 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 contentísima No pensé que les gustara No pensé que se suscribieran Pero bueno Muchas gracias por seguirme Muchas gracias por estar conmigo Espero que les gusten Déjenme sus comentarios Y nos vemos para la próxima Bye Bye